A pocos días, a pocas horas de que inicie un nuevo proceso electoral en nuestro país y que estemos por conocer quiénes dirigirán los destinos del país por cuatro años. Desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y UTV, el canal universitario de la cultura, tratamos de llevar a todos ustedes un análisis de lo que está desarrollándose en el país. En esta ocasión nos acompaña el abogado Waldo Rivera, con él vamos a hablar, él es catedrático de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y con él vamos a analizar la situación por la que estamos o la que estamos viviendo los hondureños previo a estas elecciones generales 2021. Abogado, es un placer contar con usted en nuestro programa y le decimos bienvenido. Muchas gracias, Frank. También para mí es un placer estar compartiendo este momento en el que debemos ahondar un poco y de repente orientar también a la población sobre el clima político que se está desarrollando actualmente en el país. ¿Y cómo mira ese clima político? Pues vea que nosotros creo que hemos estado estancados en el proceso democrático porque recuérdese que este proceso inicia ya en 1981 con la Asamblea Nacional Constituyente, luego entra el periodo de Suazo Córdoba y para nosotros la democracia es o era una panacea que podría aliviar los males y buscar la igualdad social de cierta manera que ya se manejaba de cierta manera abismal y realmente treinta y pico años después estamos viendo que la panacea no nos ha dado los resultados, que la democracia en este momento no sabemos si ha sufrido una involución o una evolución. Recuérdese que para esas épocas de los años 80 y 90 no se elegían diputados individualmente sino que se elegían por planilla, de tal manera que la persona votaba por partido político sin tener la opción de hacerlo por los candidatos más óptimos. Hoy usted mira una campaña en la que los candidatos están pidiendo el voto en línea, el voto en plancha y esto constituye para mí una involución de la democracia porque la idea de presentarles los distintos candidatos y candidatas en los cargos diputadiles y en los cargos de alcaldía era que pudiésemos escoger los mejores elementos en la elección y no estar bajo el ropaje de una bandera política. Entonces la democracia al final nos viene a generar un sin sabor porque no sabemos a ciencia cierta si efectivamente es el sistema apropiado para elegir estas autoridades. En pocas palabras, en teoría hemos avanzado, pero en la práctica no. Sí, efectivamente, en teoría sí. Hemos tenido también un estancamiento porque pareciera que los diputados al Congreso Nacional no han tenido la apertura mental porque emitieron una nueva ley electoral, sin embargo, le dieron pocas probabilidades al pueblo de poder elegir y esta posible elección hubiese permitido a través de la segunda vuelta tener una posibilidad de elegir correctamente a un candidato presidencial. A nivel de propuestas, ¿cómo lo visualiza usted en este momento de los, por lo menos de los tres candidatos presidenciales con más fuerza? Pues vea que la democracia, según algunos pensadores, se puede bifurcar en dos vías, la minimalista y la maximalista democracia. La minimalista es aquella que solo busca que el elector vote, pero la maximalista es aquella democracia en la que permite que las instituciones de un Estado no solamente den el soporte electoral, transparencia, calidad de voto, sino que además busca el desarrollo social de un país. En este contexto, entonces tendríamos que revisar cómo han sido las propuestas de estos candidatos, sobre todo de los principales, donde más que propuestas, siguen marcando una tendencia de una lucha ideológica, que parecía que se había quedado en el pasado, pero que actualmente la están retomando no como una propuesta de país, de sacar adelante la pobreza, que bien sabe usted y el pueblo hondureño, 7.4 hondureños de cada 10 son pobres, lo que implicaría que un gobierno, el próximo gobierno que venga, debería realmente estar planificando el desarrollo social del país y no estar pensando en una lucha ideológica, sino que ya deberían de estar pensando estos candidatos en que el pueblo se está aniquilando poco a poco y que nos estamos quedando sin jóvenes, porque esta sociedad en la que estamos está obligando a esos jóvenes a emigrar fuera del país y nos quedaremos los adultos sin tener la mano de obra joven o los profesionales jóvenes, estos cerebros que también se nos están yendo. Así que el futuro no parece tan promisorio si realmente no existe un cambio mental de los candidatos y luego de las autoridades hechas al gobierno, tanto diputados, Corte Suprema, alcaldes y obviamente la futura persona que sea electa como presidente de la República. Y es que en este caso no solamente es decir voy a generar empleo, es decir, cómo se va a hacer y con propuestas creíbles, porque si dicen bueno vamos a crear empresas, o sea, todo eso tiene que buscarle un origen de dónde va a salir si en verdad existen las condiciones para la generación de empleo en nuestro país que se necesita en grandes cantidades. Y aquí es donde queda el vacío. Exacto. Todos dicen vamos a generar 400 mil, vamos a generar 600 mil empleos, un millón de empleos. ¿Cuántos empleos prometió el actual gobernante? En la primera campaña prometió 400 mil, en la segunda campaña prometió 600 mil y no se ha llegado ni a 200 mil empleos generados. Más bien hemos tenido que ver cómo caravanas de nuestra población ha tenido que salir en busca de empleo en la Nación del Norte. Y que no es sacando a unos para meter a otros que se está generando empleo, es crear nuevos empleos. Y aquí es donde la falta de propuestas genera preocupación. ¿Qué pasa? ¿Cómo la van a generar? Mientras este actual gobierno ha generado unas zonas especiales de desarrollo, sedes, bajo un marco dudoso, constitucional, y le han vendido al pueblo de que van a generar empleos. Pero la verdad es que esas ciudades, Estado o zonas especiales de desarrollo, requieren de personas altamente capacitadas, no solamente en tecnología, en ingeniería y en negocios. Y tendríamos que ver si Honduras ha producido ese material humano suficiente y si hay suficiente, casualmente, porque sí hay recurso humano válido. Pero eso va a constituirse una zona elitista, donde posiblemente sean captados, o captados, mejor dicho, un poco porcentaje de la población intelectual del país. ¿Hay una campaña de miedo, abogado? Totalmente. Totalmente, aunque el miedo lo sienten los mismos candidatos. Pero quieren inducir al miedo a la población, o para que no salga a votar, o para que no vote por X candidato. Y la pregunta mía es, ¿quién no tiene duda sobre cómo ejercer el sufragio? Y quien no tiene dudas, es porque solo tiene intereses. Y eso es muy elemental. Quienes están decididos por un partido político, y toda la planilla, y todos los candidatos, es porque o tienen una futura posición, o tienen una posición actual, y ellos no van a dudar con el voto. Y posiblemente tengan razón, porque el empleado va a defender su trabajo. Pero si estuviéramos en una sociedad distinta, preparada, con instituciones sólidas, el empleado público no tendría que tener temor de que le puedan destituir con un cambio de gobierno. Porque aquí es donde debería prevalecer la meritocracia, y no el comparado político. Aquí hay personas que no reúnen las condiciones para estar en alto puesto, ganando 10 mil dólares, o sea, 200 mil lempiras, 240 mil lempiras mensuales, y que no reúnen realmente las condiciones meritocráticas para poder estar en una posición de esa naturaleza. ¿Qué pierde el Partido Nacional si llega a perder las elecciones, valga la redundancia? Yo digo que el Partido Nacional va a perder el poder si pierde las elecciones, obviamente, pero va a ganar un reposo donde pueda tener la oportunidad de escoger otro tipo de personas que lideren al Partido Nacional. La sociedad tendría también un descanso. Ya no estaríamos pensando tanto en que esta gente, algunos que se han anquilosado en las estructuras de poder, van a seguir cometiendo los actos de corrupción de que han sido señalados, y que los diputados, sobre todo los del Partido Nacional, van a seguir creando ese manto de impunidad a través de la legislación, que es lo que han hecho en los últimos cuatro años. No se han preocupado por el desarrollo del país, no se han preocupado por el pueblo, pueblo, sino que se han preocupado por cuidar sus intereses, que tal vez se ganaron algún dinero con ciertas trampas y ahora están viendo cómo controlar para que no se les afecte posteriormente. Evidentemente, no podemos echar a todas las personas ni a todos los nacionalistas en la misma bandeja, porque tengo muchos amigos nacionalistas que son personas muy honestas, que son personas con un comportamiento ejemplar, padres de familia, hogares completos, que han visto cómo el Partido Nacional ha sido instrumentalizado para fechorías, lo cual no excluye también a otros partidos que se han coludido para hacer lo mismo. El próximo Congreso Nacional va a tener una gran responsabilidad, elección de nueva Corte Suprema de Justicia, elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público, o sea, significa que ahí, en este momento, se están jugando mucho los candidatos que van al Congreso Nacional tomando en cuenta que también ese es otro franco que tienen que cubrir, ¿no? Mire, el país se está jugando mucho. Hablemos de restauración de la institucionalidad. El elegir las personas correctas en la Corte Suprema, en la Fiscalía General, en la Procuraduría General, en el Tribunal Superior de Cuentas, nos va a permitir restaurar el Estado de Derecho que se ha perdido paulatinamente, porque ha habido un poder a un inmodo, prácticamente, donde un círculo de poder, un control político, ha estado manejando la institucionalidad del país. Esa es la oportunidad de que, en realidad, se dé el sistema de pesos y contrapesos. El temor, obviamente, siempre está latente de que los políticos en el Congreso se arreglen o se compren voluntades y conciencias en ese Congreso Nacional, donde se ha sabido que ha habido maletines enteros de dinero para pagar votos en una tendencia X o Y. Entonces, debe preocuparnos. El país, estamos en un punto de quiebre porque, de estas elecciones, depende la restauración del Estado de Derecho, depende de una Corte Suprema de Justicia verdaderamente independiente, un fiscal general que represente verdaderamente los intereses de la población, de la sociedad, un Procurador General de la República que represente al Estado y un Tribunal Superior de Cuentas con elementos que realmente lleguen a contarle las costillas a aquellos funcionarios que se han apropiado de dinero indebidamente y que es lo que mantiene a este pueblo colapsado en un sistema de pobreza que solo nos coloca en penúltimo lugar solo después de Haití a nivel de Latinoamérica. Así que es muy importante este proceso electoral. La población debe entender que su voto va a definir que tiene que que decide casualmente porque es el momento para restaurar esa institucionalidad perdida. De los tres candidatos más fuertes ¿a quién mira más preparado usted? Evidentemente cada uno tiene una preparación particular. comencemos por el del Partido Liberal que tiene una preparación académica que es importante evidentemente cuestionado por sus actuaciones o las de su familia anteriormente. Los otros dos candidatos en el caso del Partido Nacional Papi a la Orden que se le denomina es una persona que tal vez entiendo yo no cursó en las aulas universitarias o no concluyó sus estudios pero tiene una experiencia sobre todo en construcción ha manejado ha administrado la capital en dos periodos y doña los que nos han administrado anteriormente todos han sido universitarios pero al analizar estamos peor que cuando comenzó la democracia entonces creo que el valor elemental si bien es cierto necesitamos conocer tenemos que tener ideas buenas un valor preeminente en un gobernante es la honestidad para que realmente le devuelva la credibilidad al pueblo que ya no confía en ninguno entonces escoger entre uno y otro por cuestiones de academia yo diría que lo que debe prevalecer son las cuestiones de la honestidad los valores familiares espirituales que puedan tener es una lucha a la que tienen que afrontar en base a valores y de esa manera también pueden escoger a sus subalternos pensando en que tengan una hoja de vida impecable y que sea en base a meritocracia hemos escuchado mucho durante esta campaña el temor de que Honduras se convierta en una Venezuela en una Nicaragua en una Cuba ¿qué opinión le merece eso a usted? ese es un tema que proviene de los años 80 cuando se dio la revolución nicaragüense Honduras fue el único país que no tuvo revolución pero porque de alguna manera los Estados Unidos de América vinieron y trabajaron a la población a la ciudadanía a las fuerzas armadas a la academia y nos hicieron ver de que el comunismo era un sistema letal o que el socialismo era un sistema letal para la economía de los países a veces los ejemplos también no le dan muy buen norte o una buena apreciación porque algunos yo no conozco actualmente como está Venezuela pero supuestamente su índice de pobreza es alto sin embargo vemos países que adoptaron el sistema socialista como Bolivia como Ecuador que están con altos índices de desarrollo y han sacado a la población casualmente del subdesarrollo o de la pobreza extrema en la que tenían Brasil es otro país que logró incrementar pasar de la pobreza a clase media no sé si a un 14% más o menos de la población yo creo que cada país puede adoptar el sistema que considere y deberíamos de olvidarnos de los ismos como decía Michelle Bachelet del comunismo del socialismo del capitalismo deberíamos de tener una receta propia de país que necesita Honduras para salir del desarrollo realmente necesita la confianza de autoridades que verdaderamente vengan a dirigir el país administrarlo en favor de las mayorías no podemos estar hablando de mantener el estatus quo porque el estatus quo implica 7.4 hondureños de cada 10 hondureños que son pobres ese es el estatus quo y eso es lo que tenemos que decirle a la población haciendo lo mismo vamos a tener lo mismo evidentemente quien no tiene dudas como decía anteriormente es porque solo tiene intereses creo que todos en una mayoría estamos más con dudas que con certidumbre nos han metido miedo y el pueblo que es el pagano de todos esos malos 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 gobiernos lamentablemente ha sido afectada en su dignidad individual psicológica los derechos humanos establecen que lo primero que debe mantenerse de una persona es la dignidad pero al mantener tanta pobreza en nuestro país los políticos están aprovechando para que a través de un plato de comida de una bolsa con alimentos les den el voto entonces volvieron la democracia en un estilo que afecta grandemente la dignidad de un pueblo que la mantenía más alta de lo que hoy la tiene Abogado ¿qué llamado le podemos hacer a la ciudadanía para ir a ejercer el sufragio o el día para el día del sufragio? Primero que si puede hacer su selección de candidatos a diputados si ya la tiene está muy bien trate de no hacer valer sus posiciones partidarias o ideológicas no confronte a nadie porque puede haber personas que salgan heridos o inclusive muertos por un tema político que en cuatro años lo vamos a volver a tener y va a haber otra lucha política y mientras algunos posiblemente se vean afectados porque se dieron riñas los políticos de arriba van a seguir prevaleciendo y van a llegar al poder van a ejercer el poder y posiblemente no se acuerden de cuántos muertos han habido entonces yo le llamo a la tolerancia respete respete a quien va a votar porque no todo el mundo tiene igualdad de pensamientos de esta manera entonces al respetar a nuestro compatriota tenemos que respetar el resultado por eso se llama democracia y si en la democracia el pueblo decide elegir a quien quiera elegir nosotros estamos sometidos a ese proceso democrático y tenemos que aceptarlo ese llamado a ejercer el voto en paz en tranquilidad el hecho de que la gente vaya vote se venga a su casa tranquilo sin llevar a más esta situación abogado si ejerce sufragio vaya con su familia y regrese a su casa eso es lo mejor que puede hacer reúnase en familia puede discutir usted ya ejerció un derecho ciudadano pero retorne tranquilamente retorne en grupo retorne a su hogar porque de esta manera está preservando su vida está preservando su tranquilidad no consuma bebidas alcohólicas a veces estas bebidas pone eufóricas a las personas lo hace decir cosas que no quiere decir y aquellos que no tienen valor utilizan a veces el alcohol para decir y ofender a otras personas este es un este es un proceso de cada cuatro años así que en los próximos cuatro años habrá otra oportunidad de elegir a nuevas personas y ojalá que realmente el país tenga un nuevo derrotero y que podamos estar hablando en paz el día siguiente al domingo 28 el lunes hablar tranquilamente no se deje incitar mantenga la calma recuerde todos somos personas todos tenemos derecho a un pensamiento libre a ejercer sufragio como queramos y que gane el que tiene mayoría y es que este este proceso electoral ha sido bien atípico está por ejemplo la captura de don santos orellana de este señor ex miembro de las fuerzas armadas que lo relacionan también con el tema de narcotráfico no hemos visto tanta presencia de anuncios como en otros otros años en los diferentes medios de comunicación y una serie de circunstancias que han llenado a este proceso y lo han hecho completamente atípico abogado mire es lamentable lo del narcotráfico y no solamente estamos hablando de esta persona que usted mencionaba sino que estamos viendo que desde hace años algunas dos décadas casi el narcotráfico ha permeado los partidos políticos así como la corrupción y bajo este escenario no sé si es que tenemos que aprender a vivir con este flagelo del narcotráfico y de la corrupción como lo ha vivido México una lucha que iniciaron allá en el 83 contra el narcotráfico y en vez de decrecer el narcotráfico las organizaciones criminales crecieron más bien y aquí es donde decimos bueno qué va a pasar con el país es bien difícil controlarlo somos un país pobre donde no tenemos los recursos que pueda tener Estados Unidos y si estos países del primer mundo no nos ayudan a un combate real contra la corrupción y contra el narcotráfico el crimen organizado difícilmente vamos a salir de lo que tenemos y lo que usted decía es un tipo de elección atípica las redes sociales juegan un papel distinto pero lamentablemente dentro de esas redes sociales también hay muchas mentiras mucho engaño que puede inducir a la población a creer que estamos bajo ciertas circunstancias cuando no lo son entonces el manejo de las redes sociales cuando antes fue un canal de comunicación de llevar un mensaje propositivo hoy tenemos muchos mensajes destructivos en todos los sentidos y eso están utilizando los distintos partidos políticos abogado le agradezco mucho esta oportunidad de poder conversar con usted y de conocer un poco más su pensamiento su sentir en relación a este proceso electoral muchas gracias muchas gracias frank y bueno esperamos que el próximo domingo todas las personas salgamos a votar como ciudadanos que somos ejerzamos ese derecho ejerzamoslo con responsabilidad con patriotismo este es un momento histórico del país donde estamos jugándonos mucho sobre todo la restauración del estado de derecho que es necesaria inminentemente así que nos vemos el lunes a todos esperamos verlos y que no haya ningún problema en ese proceso electoral muchas gracias gracias abogado y recordarle a la gente que es un derecho pero también un deber que debemos de ejercer el sufragio de vencer el abstencionismo que también ha sido muy grande y que debemos pues cumplirle a la patria en este momento tan importante como lo es las elecciones muchísimas gracias abogado gracias a todos ustedes por habernos acompañado los esperamos en la próxima emisión de este programa en esta actividad especial que estamos realizando previo a las elecciones generales que se desarrollarán este domingo 28 de noviembre en nuestro país nos vemos a la próxima de este programa ¡Gracias!